¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a seguir subiendo videos Hoy día salió Rock of the King Formato número 8 Me sorprende porque yo pensé Que el 8 estábamos En nuestro formato Bueno, lo que pasa, número 8 O sea, informe número 8, chicos, antes de comenzar Les pido, por favor, suscríbanse al canal Si son nuevos, denle la campanilla Eso es gratis, compartan Y escriben un comentario, si quieren, ragen De que el tío Rey sale mal en su croma Ragen de que me salió bigote saludo tantinflas Pero comenten algo, por favor Y de paso, chicos, no se olviden Que los que quieran, un poquito más Está a volverse miembro Menos de un dólar, 3 soles peruanos 19 pesos mexicanos, nada Para que apoyes al canal y para que dan beneficios Que ya comenzamos este mes de mayo Es full miembro Todo va a ser para los miembros Vamos a darle soporte a los miembros a full Y bueno, yo pensé que ya era el número 9, 10 Y parece que me he equivocado Porque no es el número 10 O sea, me sorprende mucho Porque yo pensé, se lo juro así Que era el informe número 10 No, el 8 está bien, está bien Vamos a verlo Porque me parece algo nuevo Miren quiénes están en el tope Donde dan, sí, tío Rey Es diferente Claro, papu Para los haters que siempre dicen Ah, tío Rey Así me dicen, tío Rey Pero ahí tienen colos Un pez, el tonderdrano Claro, un pez es OCG No estoy hablando de TCG Cuando pongas TCG y te abres colosas Ahí me changa Vamos a leerlo y vamos a verlo Bienvenidos al formato de OCG Número 8 Formato, este, vamos a reportar 40 dicks del torneo China, Taiwán And South Korea Durante el 23 Nuevo producto Villan, Julie, July 2020 Promotional card Hundred Dragon Y tenemos acá El Pipe Interesante Para que lo vean Orcus, Eldritch Thunder Dragon Dragmite Bucket Wow, ha bajado bastante El Dragon Bucket Parece que le andaba el pared Infernoble Que aún sigue ahí Está entre los cinco primeros Hay que dejarlo ahí Alternis Que se mantiene bastante Salmon Great Shull Subterror Trucking Dinosaurio Y vamos a ver acá la distribución 7 Orcus Orcus Dragoon Orcus Dragoon Orcus Grass Orcus Dragoon Magnite Orcus Eldritch 3 Dragma Eldritch Un In Pocket Eldritch 4 Dragma Un In Pocket 2 Draghys 2 Salamandra 2 Shadol Un Dragma Shadol Un Drag In Pocket Shadol 2 Subterror 2 Tritro King 1 Abansipator Un Cibetra Un Dragun Un Cibetra Un Magish Un Mernex Un Skystriker Donde estás True Draco Un Cephra Y un Zodiac El Orcus Que nos dice Eternamente 5 Eternamente 5 Eternally Ganó 5 Terminó En el Joao Carver Online Con 32 participantes El Corría Un Lib Porque el Equip No está en el Estradec Hay un Warlegas Association En el DEC Lib Master Requiere A Warlegas Y Car En el Cementerio Y tú lo puedes Hacer Insumo Esta es Un poco Completa Porque usando Jirisu O sea Esto se puede dar Usando Jirisu Mandando Warlegas World 1 To the Graveyard Y Libor Carblade El efecto De activar Es para Traer el suceso Y bueno Este es el combo Que nosotros También estamos Haciendo En TSG De mandar La varita Hacer el combo Con la Ip La ventaja De la Ip Es que cuando Vas segundo Y comienzas Con Ip Si la nieve Puedes levantarle Un monstruo O sea No es nada Mayo O sea Cuando Libra Mayo Se usaba Como material Vez Acá te dicen Puedes Para dejar Una carta De campo Al TEC Al Sosim No tarjetea Efecto Tú lo puedes Hacer Con Red Ice Traum Usando Mascarena Efecto Jirisu Master Y insumo Y el efecto Es activo Durante Tu oponente Turno Claro Con mascarena Acá te dicen Para devolver Esta tragedia Y esto Acá te dan El artículo Que bueno Lo voy a dejar Por ahí Acá siempre En huevo Bueno Se fue Al huevo Se fue al huevo Porque parece ser Que se bajaron El artículo De huevo Así que GG la dota Vamos Vamos a cerrar Por acá Y acá tenemos El Orpus Acá yo Le voy a contar Al Me van a decir Tío Pero no sé En TCG Lo puedo jugar Muy similar Si bro Lo pueden jugar Muy similar Pero el problema Es que ellos Tienen el ARPA Ese ARPA 1 Es mucho recovery Tío Pero lo remuevo Lo remuevo Yo no lo juego Caracho No jugador No jugador No caracho Y la La galatea La devuelve Ah tío No sabía No sabía Pero Lo la que Esos haters Que siempre están ahí Pero le meto esto Y ya gané No Y de ahí Lo están combinando Exactamente Con el Sky Striker Lo que ya no podemos hacer Nosotros Porque abusamos mucho De él Y parece que acá También le va a tocar La diri diri Porque miren Pues están Que le usan Un montón O que le saquen Directamente Yo creo que le van a sacar Una ratita Al Engage Sería bonito Para que regrese Y de ahí Bueno El Injin Sky Está bien apretado Pero están jugando Solamente uno de estos Y uno de estos Igual se puede hacer El combo Clásico Sade Acá no tenemos Correctivo A luz Ten 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 Eldritch Ten 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 Pau Así dice Ten 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 Pau Bueno Quedó así Pau Venificando Juego Un young gun Car De weekly No sé No sé De lo que estoy hablando Crisombray Is el level Sincron El level 8 Que puede ser Sumo Con Cyframe Gamma Crisombray Por acá Por acá Por acá Por acá No es bueno Y no Es si Siframe Gamma Y cualquier Level 2 De trampa Y ashblossom Spring Conquistador Lang Waquero Al gondel Lang Crisombray Previene Que tu oponente Normal Pero yo asumo A un level 5 Mayor Durante Tu siguiente Turno A su vez No puede ser Usado Shooting By a Fusion Play Invoque Shadow Laon O Pig Synchro Break Infernoble Night And Spector Exit Random Un Un Colby Puede ser Usado Boca Abajo Para Una Buena Bueno Más que Todo Prison Blade Vamos a Buscar Por Google Para que Leamos bien Todo el Efecto Es una Carta Clásica Así que Yo lo he tenido Creo que tengo Por ahí Uno En común En red Christian Blade Ahí estamos El tío Rey Siempre Sacando Todas Las dudas Y esta Carta Si esta Carta Destruye Un monstruo Deponente En batalla Y lo manda El cementerio No puede ser Normal Interesante Normal O especies Le malogra Las trampas No está Nada mal No puede convocar Las trampas De los Eldritch Ah no Si Level 5 Hire Monster Durante El siguiente Turno O sea Le malogran Las trampas De los Eldritch Uff Acento De Riffre No es nada Mal Acá 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 Es más purista Y un poquito De drag Que está Por acá Bueno Cosas Que acá No tenemos Que Ya quisiera Ya quisiera Que este Estar 3 El extra deck Acá está Bien apretado Por el tema De los dragmas Este es bonito Porque destruye Creo Si no me acuerdo Bien El destruye El que apunta O sea Es con un Normal monster O sea Cualquiera De estos Acá Se vuelve Destructivo O sea Eso es algo Bueno Porque vuelves Cualquiera De tus trampas Este es algo Que no lo han visto Acá en TSG Todavía Creo No lo he visto Jugar Warp Chalice Voy a buscarlo Warp Ah Warp Warp Chalice Me gusta Me gusta Ahora ser así El análisis Porque puedo Induk Induk The Warp Chalice Vamos a buscar Verdad Estamos acá Induk Así se llama Induk Sí Si nomás Me equivoco Estoy que lo busco Induk 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 The Warp Chalice Drago Es muy interesante Esto es algo Que no se han dado cuenta Los amigos De TSG Induk The Warp Chalice Drago Porque lo utilizan Porque mira Te pide un Normal monster Excepto token Durante tu main phase Te puedes normal sumar Al principio Del Damage Este es esta carta De batalla Un monster Que está Tú destruyelo Al principio Del Damage Bueno Esto supongo Lo hace ¿Puedo enseñar La Riga? No, no, no No sé Creo que las trampas No sé No sé No sé Cómo lo considerarán No sé Si esto se va Supongo Que es por esto Porque es lo más amarillo Que llevas Más Aparte Donde Drago On Saturday Pekalí No Quedó 4 a 2 Y felicitando Cuarto puesto En el Gaussolute Wifu Wish Tienes y participantes Estar Donde Drago No sé Y se soltar Bueno Ayuda Bastante De hecho Que el Coloce Es muy bueno Dragme Iglesia In pocket Alista Está bien pintadito O sea Atrap Atrap heavy Thunderdrawn No Ah Atrap heavy Thunderdrawn Similar To Atondicard Raio Está A ver A ver Vamos a Putarla Si está Por internet Thunderdrawn A qué tipo Bueno No me sale La trampa No sé Cómo se llama Esta trampita Así que Dice que es Muy similar A Tondicard Metavit Ah Este oponente No puede Bueno Entra en el Colossus Vale Es más que todo Esto Y se vuelve Un deck Bien casquito Acá se podría jugar Muy similar Pero El problema Es esto El Colossus Baja por uno Y es muy fácil De bajarlo Chicos Si han jugado Thunderdrawn Y lo que te limite Que agregue Es mucho O sea Es demasiado Acá El tema del Colossus No fue bañado Más que todo Por esto Sino por el abuso Del combo De Colossus Para el Rangos 8 Y que se jugó Tanto En los Dragon Link En la versión Con Danger Y eso hizo Que wow De verdad Se hype Demasiado En conclusiones Orcus Stop No Top Stop A Eldrish Con Thunderdrawn Dramin Voket Infernoble Night True Simi Bueno Cambio un poco El resultado Por los matches De Trick Tactical Altalens Y aunque yo no he visto Trick Tactical Alcáter En el Salango No me ha fijado mucho Ya no hay Trick Tactical Altalens Está que juegan esto Este destruye Es muy bueno He visto que Ya no está El Trick Tactical Altalens Al parecer Como dijo Shin Fu Shin Fu Yuping No me acuerdo Lo que se llama Dijo No era muy Beauty Bueno Trap Y a Player Sile Running Cosmic Cycle Anteem En Maiden Es verdad El Cosmic Si hasta El TSG Se ha vuelto Muy pero Muy 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 Pero muy 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 pedido No De verdad Se ha vuelto No Infernoble Night A Dash of The Chalice Infernoble Durendal Infernoble Durendal Reformation The Army Bueno Y el Atrap De Vitano The Dragon Build Bueno Casi todo Trampado Y se ha vuelto Bien Bien Trampado Super Heavy Y este Bueno En Yo Este Metal Y vamos a ver Algunos decks Por ejemplo De por acá Acá hay algunos Para ver Donde Drown Vamos a darle Una chequeada Acá me carga Esas unas páginas japonesas Y coreanas también Donde nos Nos muestran Algunos decks Que han quedado El tope Y bueno Este que se demora Encargar No quiero curarla Vamos a chequear De otro lado Por acá Bueno Orcus Algunos de los otros Que han topeado ¿No? Por acá El Estradec Acá Dragmin Bucket Este es uno De los que se va a volver Muy 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 común ver Acá Orcus Acá Dragmin Bucket Que parece que ha bajado Y en Trix Tactical También le han dejado de jugar Por acá Miren Otro Este es el El Altruise Que no se notó En Road of the King No No quiero Translate Este es el Level 1 Espero que venga en el Mediating Por el tema Más que todo Que viene junto con Dragun Porque es una promocional El Axel Cowbreaker Que les digo Consigan Que se haga un gasto Esto es una muy buena carta ¿Qué más tenemos? Colossus Bueno Es el tonterrón Estos son los ganadores Y ahora cargado No me cargó Esta página Así que fue Y la otra Quedó ahí A medias Esta Así que la vamos Sacando Y por acá Miren Otro ¡Ay qué bonita imagen! Bueno Por acá tenemos Orcus ¿No? Está muy variado Este Orcus Y Orcus El Type Se va a ir Es de hecho Que le va a pasar Lo mismo que pasó Acá en Trixi Acá está el Zudia ¡Wow! Este quería guiar El Zudia Miren este Zudia Que es bien casquito O sea Full Hand Trap ¿No? Y miren Full Trampas Full Trampas Los Potes Los Potos de Zayers 2-2-2 Me parece muy bueno Y miren el Stradic Bueno acá todavía No nos llegué este Pero se supone Que este F-0 Debería estar llegando También junto con el Junto con el Altergeist Y con el Traum O sea Apuesto que para Mediatín Pueden ser las promos Se los digo Porque estos venían juntos Y bueno Con Trauma Eldritch ¿No? Y también es muy bueno Un Sub Terror Que sigue con la misma engine No ha cambiado mucho Se están jugando esta trampa Que no sé cuál es Que de ahí me voy a estar averiguando Y bueno acá está Bueno miren Hay un Zidraón por acá Está bonito Zidraón Que muchos van a decir Ese no es un Zidraón Tío ¿Por qué lleva a Draón? Esa gente que me dice Ese no es Shadol Porque yo le llevo Una carta a Shadol Ay Dios santa Bueno Acá ya vimos Que esto me falla O sea que Quiero ver Ah sí A ver si no más Está aquí la vida Este es el El Infernoble Que lo han hecho más compacto Pero este depende mucho De acá De los resaltos Por eso lleva Uno 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 De las handtracks Y van a decir ¿Por qué tío? Porque depende mucho Para poder protegerse Y están jugando La versión que hace el combo Con dos cartas Y baja a él En tercer turno Para poder protegerse Las pasadas Vi que puse Que los nobles Más hoy esto Y un pata compartió Un video Donde hacían un super combo Pero no es por eso Que están topeando Con el super combo Que te quita la mano Y todo No El deck Está topeando chicos Porque puede hacer En el tercer sumo Este brother Y negar Un monstruo Eso es demasiado Se los digo Demasiado Tercer turno Y poder dejar Una negación De monstruos Y sale en la otra página Acá está Acá está el mismo El de Chiboke Que está también bonito ¿No? Miren donde es todo Super poli Lo que pasa es que Super poli Se come a estos Se come a los Nobles A las infernales Knights Se los come Y aunque no lo crean El de Chiboke Y estoy viendo Con ustedes A ver Y el de Chiboke Han visto Los Maxis Inside Pues papu Y baja Gama está de moda Gama está muy de moda Y no sé qué Vamos a seguir viendo Pero Uy un pendulito Uy pero este pendulo Es que abusa De AstroGraf Y de Los papis juntos Está a ver Los papis Está fe Y eso me duele En el corazón Bueno acá está Este no sé cuál es Esta carta Me dio curiosidad Le apreté sin querer Pero bueno Me abre esta carta Bueno me abrió Esta vez sí me abrió Esta no sé qué carta es Y de ahí Bueno este depende mucho El cross out Y esto Esto es full negación Más que puedas bajar Un negador Mira Que te toca este Y uno de estos O uno de estos Ya puedes bajar A este brother Y este brother Es facilazo De jugarlo Se los de así O sea Baja el toque Hace todo Vamos a seguir viendo En huevo Vamos a ver a huevo Este huevo se para colgando Acá dracma Dracma Oh mira Acá está el dino Que es Bueno La gente siempre me dice Tío no pones todos los decks Estoy tratando de darles todos los decks Es imposible Y acá está Dino O sea Este huevo este Un huevo El dino Miren Va 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 Está muy similar A TCG Ah mira Que se abusan 333 Pese a la maldad Es caracho Esto sí es asqueroso 333333 O sea Lo que salga Y te sale Como con este Con este Con este Con este Con este Con este O sea Es muy bueno Mira Y acá De lo vi rap Está uno Nadie se queja Cuando quiero Lo baneo Acá Tenglow Papi Tenglow Te dejas el combo Y dejar 3 a 4 Denaciones Aventura El ton de dragon Que se ha vuelto Octasco Ton de dragon Esta magia Trampa No sé cuál es Voy a buscarla Y la voy a poner Acá en YouTube Este Por acá miren Este es el Dragma Dragma Pocket También el código Si quieren verlo Este es el último Que hay Este Si de dragón Me va de peso No he sido No porque yo Ni virus Eso es Diashi Y la gente Que habla así Me vuelvo Que uff Un sky striker Ven Que esta que se convocaba Por ahí Que no me acuerdo Que es lo que hacía Ahí Estuve creo que Todo el combo Y miren Es muy similar A TSG Lo único que La combinación De Hunter Ha variado Y acá llevan El combo Axel Codebreaker Que lo llevan Hace tiempo Y dos X Es que acá Sobre espacio Porque no tienen Estos a dos Si tuvieran Estos a dos Se los juro Que no Llevarían Dos X Se los digo así Megna Invoque Que también Es muy bueno Megna Orcus Porque es muy bueno Por él Y de ahí Que más Tienen nada más Bueno Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado Recuerden que Yo siempre trato De darles toda la información Sobre los X Y también Y de TSG Chicos Antes de irme No se olviden Suscribirse al canal Que está aquí Te activa la campanilla Dejar tus comentarios Aunque sea raja De lo que digo Y si quieres Un poquito más Acá puedes pagar un dólar Y ser miembro del canal Y tener exclusivas Y también Sotellitos Que voy a hacer Algo Que se ven en ese grupo Así que Hasta la próxima Maybe also No se olviden de suscribirse al canal